Estoy aquí con Gerardo de la original Banda Limón. Gerardo, te acaban de balconear tus compañeros. A ver, a ver, ¿qué dijeron ahora? Pues fíjate que les dije que me contaron alguna anécdota tuya. ¿Y qué crees que me contaron? A ver. Quiero que me digas si es cierto. ¿Es cierto que usas doble trusa? Sí. ¿Por? Bueno, la voy a contar rápido. No, explícamela bien, despacito y al detalle. Lo que pasa... Y déjame checar, ¿ahorita traes doble trusa? Sí, pero... Sí, pero no. Sí, sí traes doble trusa. Ok, ¿por? Lo que pasa es que me operaron una vez, entonces tenía que usar faja. Y arriba de la faja llevaba la trusa. Cuando ya no usé trusa, pues ya me sentía... ¿Desnudo? Desnudos con una trusa, la verdad. ¿Y te acostumbraste? Y me acostumbré y así, así, me fui, me fui. Ahora tengo que llevar a la gira, llevo una valeta de puras trusas porque tengo que usar dos. Ok. Pero cuando ya no, cuando no hay oportunidad de cambiarnos, pues nomás la volteamos y ya. Oye, ¿y la operación? Si no es mucha indiscreción. ¿De qué fue? Fue una hernia inguinal, entonces tenía que usar la faja de aquí. Ok. ¿Una hernia en la ingle? En la ingle, aquí. Ok. A ver, ¿dónde exactamente? Aquí. Ok. Para que no empiecen a pensar otras cosas, ¿verdad? Porque pueden pensar otras cosas. Hay que aclarar. Hay que aclarar, hay que aclarar. Ok. ¿Algo que le quieras decir a tus fans? Porque sí sabes que muchas... El amor platónico de muchas fans de la original están enamoradas de ti. Ah, un saludo y un beso, un abrazo y muchas gracias por apoyarnos tanto y por ser tan fan de original y también me hace un beso, un abrazo. ¿Te enamorarías de alguna fan? ¿Me enamoraría de una fan? Bueno, caí más pronto una flor que un cojo, entonces no hay que decir nada. No hay que decir nunca, ¿verdad? No hay que decir nunca porque... Aparte tú eres soltero, ¿no? No, soy... Ah, ¿ya estás casado? Sí. Ah, no, entonces, ¿cómo te explico? Así es, entonces, pero nunca hay que decir no, ¿verdad? Ah, bueno, o sea que... O sea que si puede pasar, de repente. No, ahorita estoy muy enamorado de mi pareja y la verdad tengo... ¿Tienes hijos? Tengo mis hijos, tengo dos hijos y muy enamorado y la amo y gracias por el apoyo que siempre me ha brindado. Es inteligente, no es celosa. Bueno, es como toda mujer, pero se la sabe llevar. Es todo. Besitos a las fans. Gracias.